Era una boda Era una boda Era una boda Y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale Él encontró trabajo, suertecito les llegaba bien Se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer El tocadisco suena a tope todo el día sin parar Con setecientos discos de rock and roll, de ritmo y de jazz Cuando se pone el sol el tiempo loco suele caer Y se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer Música En su coche preparado azul claro de cincuenta y tres Se fueron hacia el sur a disfrutar un año de placer Y fue Nueva Orleans donde chabala y a su manosell Se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer Música El tocadisco suena a tope todo el día sin parar Con setecientos discos de rock and roll, de ritmo y de jazz Cuando se pone el sol el tiempo loco suele caer Y se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer En su coche preparado azul claro de cincuenta y tres Se fueron hacia el sur a disfrutar un año de placer Y fue Nueva Orleans donde chabala y a su manosell Se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer Se la vi dijeron todos quién lo iba a suponer Música Onde irá mundo como eu Música Que vive a vida procurado Música Alguém que siga o meu caminho Música Música E veja tudo como eu Música Se caminhando eu encontrar Música Alguém que pensa como eu Música Será o fim dessa estrada Música 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 Com tantos dias Esperarei Música E de passo em passo Música Eu procurarei Música E acharei 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 Música Vagabundo como eu Música Também merece ser feliz Música Pois eu só quero desta vida Música Ter um amor somente meu Música 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 Com tantos dias Esperarei Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!